Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a el video de hoy. Hoy quiero preguntarte, ¿ya cenaste? Tal vez sí, igual que yo, pero ¿quieres comer algo más? ¿A quién le pasa que cena y a lo mejor después de un rato, a lo mejor antes de irse a dormir, a lo mejor una vez a mí ha escrito gente que se acuestan y después quieren comer algo? Muchas veces esto se puede dar también emocional, se puede dar porque nuestro cuerpo está pidiendo un poco más de energía, porque tuvimos más desgaste durante el día, etc. Así que hoy tengo ganas de hacer esta versión que te voy a enseñar. Ay, esto se me hace igual a la boca, pero ¿cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo hablo de comida yo? Bueno, porque voy a hacer una pica fresa o una versión de una nieve de fresa con colágeno, que aparte nos ayuda perfecto para piel, cabello, uñas. Tú sabías que cuando tú duermes, bueno, más antes de los 30 años, cuando dormimos, antes de los 30 años es cuando mayor producción de colágeno hay, a partir de los 30 empieza a disminuir esta producción de colágeno, pero le podemos ayudar a nuestro cuerpo a tenerlo con esta receta que vamos a hacer. Por además nos va a aportar vitamina C, fortalece el sistema inmunológico y nos controla la ansiedad, controla tu glucosa y te quita esas ganas de comer o de querer estar picando durante la noche. Para esta versión voy a utilizar fresas congeladas, porque pueden ser fresas regulares, pero congeladas es como nos va a ayudar a que tenga mejor consistencia para comerlo ahorita. Si lo quieres preparar y comer después lo puedes hacer con fresa fresca y la fresa sí se come con todo y el tallo, que es algo que me preguntaban en otro video que yo las agregué con todo y tallo. Sí, por supuesto, ahí es donde tienen la mayor cantidad de hierro. Voy a agregar aproximadamente una taza y media de fresas y aquí vamos a agregarle colágeno. Podemos agregar gelatina cero, sugar free o puede ser como esta que es grenetina. Me gusta más el sabor que le da la gelatina y le voy a agregar de esta de limón porque solo tengo estas dos. Pero si tuviera de fresa, le agregaba de fresa. Perdón a los de Facebook, han de oír mis gritos porque aparte de que hablo y grito, tengo micrófono. Intentando una mejor versión para los videos. Voy a poner solamente medio sobre, pero puedes agregar hasta el sobre completo. Le agregué un chorrito de agua que se ve por ahí. Voy a agregarle chile en polvo porque me gusta picante. Voy a agregar de este chile en polvo que es bajo en sodio, pero además de eso le voy a agregar pimienta cayena. La pimienta cayena también es chile, pero es más picoso, fuerte. Entonces yo sí le voy a agregar bastante. ¿Cómo les enseño? Que se ve ahí la gelatina y bastante chile. Le voy a agregar chamoy de este que te enseñé la vez pasada porque este ingrediente solamente tiene pulpa de tamarindo, agua, mezcla de chiles, goma como conservador, fruta del monje o monk fruit. Bastante chamoy. Y vamos a con paciencia licuarlo. ¡Ay, qué rico! Todo lo frío nos ayuda a quemar grasa. Todo tiene un porqué en esta receta para hacerlo a esta hora de la noche y ayudarle a nuestro cuerpo. Con paciencia les decía porque como no tiene mucha agua y quiero que quede esa consistencia como esta, mira, se oyó bien fuerte la licuadora, como esta, así como nieve. Pues lo vamos a ir bajando poquito a poquito. Le puedes agregar más agua si es que quieres para que se muela más rápido y lo vuelvo a moler. Le voy a agregar más agua para no tardarme tanto con ustedes, pero yo lo que haría es que... Mira, esta es la consistencia que te va a ir quedando. ¡Qué rico! Queda espectacular con la del limón. Pues, todo esto es para mí y por eso regresé la cuchara. Pero puedes licuarlo y estarlo bajando. Le voy a agregar un poquito de agua purificada, obviamente, que podamos tomar. Yo le había agregado como un cuartito de taza. Voy a agregarle al final de cuentas como media taza en total para una taza y media de fresas. Depende de qué tan congeladas están nuestras fresas, si son naturales o no, porque los naturales se muelen más rápido. Saludos, hasta la paz. Saludos, Ana. Esta es una versión de smoothie, de nieve o de picafresa helado, porque todo lo frío nos ayuda a quemar más grasa, entonces nos viene perfecto para la noche. Esta versión controla nuestra glucosa. Mira, queda como una nieve. Ve esto. Queda como una nieve que te controla la ansiedad. Si tienes mucha ansiedad, la puedes guardar en tu congelador y tenerla ahí disponible para cuando la quieras consumir. Mira, yo lo pongo así. Le podemos todavía poner unos trocitos de fresa encima, si es que queremos. Oigan, me quedó espectacular. La verdad es que el sobre de gelatina es opcional, pero sí nos ayuda mucho, como te digo, a la consistencia, si es que lo vas a congelar, te va a quedar mejor la consistencia, si es que esto lo quiero guardar y congelar. Punto número dos, nos aporta colágeno, que esto le ayuda a tu piel, cabello, uñas, articulaciones. Y bueno, es una manera de agregar colágeno, porque cuando tú duermes, es cuando tu cuerpo tiene la mayor producción de colágeno, así que lo mejor es tomarlo por la noche, si es que lo tomas. Y sobre todo, bueno, controlar nuestra ansiedad, nuestra glucosa, nuestro antojo, si es que cenamos y todavía tenemos un poquito ganas de comer algo más. Yo solamente le agregué una taza y media de fresas, media taza de agua le agregué al final, a mí me gusta agregarle menos, pero bueno, para que el video no se tardara tanto. Medio sobre de gelatina light o sugar free. Yo le agregué pimienta cayena para que estuviera mucho más picoso y es por eso que también agarra este color. Chile en polvo, este bajo en sodio y chamoy sin azúcares añadido, bueno, pero tiene chilito, pero tamarindo natural. Es opcional, si la puedes hacer con pura fresa también está bien. Vean. Esto sabe literalmente a pica fresa. Hice la mejor combinación con limón, nunca lo había hecho con limón y yo les había hecho que con fresa, pero con limón también queda muy, muy rico. Ahora, acuérdate, tu cuerpo cuando comes algo frío, trata de regular esa temperatura. Entonces, esto lo que hace es que quemes más calorías y tu metabolismo se active. Así que comer algo frío, perfecto, para eliminar esa grasita, definir nuestro cuerpo. Puedes agregarle, si es que tú quieres alguna otra fruta, pero las fresas tienen un índice lisémico bajo y eso nos ayuda mucho más a controlar nuestra glucosa. Así que, me cuentan si lo preparan, ¿qué tal les pareció? No puedo dejar de comer hoy, ya. Me cuentan si lo preparan, ¿qué tal les pareció? Si quieres aprender más recetas como estas y cómo ayudarle a tu cuerpo con alimentos, a curarse, a trabajar mejor, a activarse, pues mi nuevo plan totalmente línea es ideal para ti. Es el nuevo plan Vientre Plano Healthy, que quiere decir que es una versión saludable con todos los grupos de alimentos para aprender a comer bien, con cinco comidas al día, tres principales y dos snacks. Además de eso, tienen videos de cómo preparar tus comidas, una lista de intercambios, si no tengo algún alimento, cómo es que lo puedo cambiar por otro, videos de temas de nutrición. Tienen un chat directamente privado conmigo durante las tres semanas que está activo el plan. Puedes estarme preguntando y te estoy asesorando para que lo puedas seguir de la mejor manera. Acceso al grupo privado de Facebook, a la comunidad de WhatsApp y todo este super combo hoy y hasta el 20 de agosto está en preventa. $399 pesos que vienen siendo alrededor de $24 dólares. Te inscribes en www.anindutrologa.com para disfrutar de comer delicioso, con las mejores opciones que la naturaleza nos da para que nuestro cuerpo trabaje bien desde adentro y después lo refleje por fuera. Si te gustó este video, regálame tu like o tu corazoncito. Recuerda seguirme en todas las redes sociales como nuestra Lavana y Solis para tener más opciones deliciosas y para poder ayudar a tu cuerpo a trabajar de la mejor manera. Besitos, bonita noche, feliz inicio de semana a todos. Mañana arrancamos y esta puede ser una opción para cualquier hora del día. Cuando tengas mucha hambre, mucha ansiedad, prepáralo, guardalo en tu congelador y te lo siempre hay disponible. Bye, bye. Bye.